En conferencia de prensa, el Ministerio Público ofreció detalles de las investigaciones que llevaron a la captura de los presuntos integrantes de una estructura denominada Mercurio. Tras la captura de 16 personas, presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a lavado de dinero, el Ministerio Público dio a conocer la forma de operar de esta estructura denominada como Mercurio. Según la investigación, se determinó que funden el oro para convertirlo en barras, luego lo exportan a los Estados Unidos a la empresa que hemos mencionado, Republic Metal Corporation, y Israel recibe el pago y lo distribuye entre los supuestos proveedores. Es importante compartirles que en nueve meses, quince días, que hemos tenido a cargo la investigación, se determinó que tuvieron, esta empresa tuvo ingresos de 7.7001.371.17 dólares de los Estados Unidos, lo que equivale a 58.5 millones de quetzales. Según Mayra Vélez, secretaria general del MP, la cantidad de dinero obtenida por los sindicados no puede justificarse, por lo que se presume que el dinero proviene de fuentes ilícitas. Al generar esta cantidad, su actividad comercial, demostrada o acreditada en el Ministerio de Economía, no nos da la respuesta para que pueda tener ese ingreso producto de la exportación de oro. Sumado a ello, las personas que vemos en la ruta del dinero, que ustedes ven acá, que son los aparentes proveedores del oro, recibieron esas cantidades en sus cuentas y las retiraron en efectivo. Solo dejaron, en algunos casos, una cantidad mínima que pensamos que pueda hacer la comisión que cobran por tener el dinero, prestar su nombre para hacer ese proceso de depósito en sus cuentas. Entonces, retiran el dinero en efectivo.